Bueno, pues bienvenidos a todos, gracias por venir a la charla de la coherencia del Cosmos, aquí comentar dos cosas, primero gracias a la organización por montar todo esto, porque creo que es interesante el esfuerzo que está haciendo Comic para juntar a un montón de gente aquí, la organización, comidas, etc. Y dos, que bueno, como es justo la charla antes de la comida, pues intentaré no alargarme mucho, porque yo entiendo que todos estamos cansados y nos queremos ir a comer. Como os habréis dado cuenta, si esperabais que estuviera aquí Carl Sagan, pues lo siento, aunque me vista como él, no soy Carl Sagan. Soy José Luque, trabajo como consultor en Microsoft, tengo 12 años, 15 de experiencia trabajando en el mundo de la consultoría, me gusta mucho el tema de Azure, me gusta la nube, me gusta todo lo que tenga que ver con el DDD y sobre todo con patrones de diseño, y bueno, esas son un poco mis líneas de contacto, ¿no? Twitter, LinkedIn y demás, pues si me queréis mandar un correo, preguntarme algo, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? Aunque la parte central de la charla va a hablar sobre la coherencia, los distintos tipos de coherencia que nos aporta Cosmos DB, quiero empezar poniendo un punto de partida que serían las bases de datos tradicionales y cómo funcionaban, ¿no? En base a transacciones y al teorema de ACID. Veremos que debido a nuevos escenarios de datos en los que nos encontramos actualmente, ha habido una gran explosión de los mismos y nos hemos tenido que evolucionar y dar soluciones nuevas para esos problemas como han sido el NoSQL y que cambia un poco la película y ya no se basa en ACID, sino más en el teorema de CAP, que también vamos a ver. A partir de aquí vamos a ver cómo surge Cosmos DB para ayudarnos un poco a englobar todas estas cuestiones, los diferentes tipos de coherencia que hay. Quiero hacer una pequeña demo para que veamos el nivel tan brutal de replicación de datos que tiene entre nodos Azure, Azure Cosmos DB, y hablar un poquito de la elección, ¿no? De cuándo podemos elegir esto, cuándo es conveniente utilizarlo, quién ya lo está usando, cuáles son los mejores escenarios para poder hacer uso de esto, ¿de acuerdo? Entonces, como punto de partida, me gustaría hablar de las bases de datos, del modelo relacional, ¿de acuerdo? Ese señor que veis ahí en la foto con cara de pocos amigos, Frank Kott, Edgar Frank Kott, definió en los años 70 el modelo relacional y dio una serie de tips para que la gente pudiera certificar que el modelo relacional que estaban aplicando era el correcto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en aquella época el modelo relacional, pues eso, acaba de nacer como concepto y demás, y las grandes empresas de base de datos, como por ejemplo Oracle, que apareció ahí y empezó a generar su base de datos súper famosa, se basaban en otro tipo de modelos que eran más jerárquicos, porque todavía no estaba muy evolucionado el relacional. Y en estos años, en los 70, hubo un proyecto muy importante, que fue el System R de IBM, que puso la semilla de lo que luego iba a ser el lenguaje SQL que todos conocemos, ¿de acuerdo? Ya en los 80 empiezan a aparecer algunos productos de bases de datos relacionales, como el DB2 de IBM, la empresa de Postgre, aunque no Postgre SQL, sino Postgre como tal, y empiezan ya a hacer uso de un poco de ese modelo relacional. Y SQL pasa de ser simplemente algo que se utiliza en un proyecto concreto de IBM a estandarizarse, a ser ya algo de facto para la comunidad y que todo el mundo podía utilizar, con una serie de reglas, etc., etc., para consultas sobre esa clase de datos. Y en los 90, pues llega ya la gran explosión de empresas que empiezan a lanzar sus productos de tipo relacional. En Microsoft salió el SQL Server, pero también teníamos MySQL, Postgre SQL, etc., etc., etc. Y también se empiezan a hacer investigaciones y se empiezan a hacer también algunas bases de datos ya más orientadas a los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo un poco toda esta situación, tenemos que tener en cuenta que estos sistemas se basaban en dos principios fundamentales. El uso de transacciones y todo ello dentro del teorema o el concepto de ACID. ¿Qué es una transacción? Pues bueno, hay infinidad de definiciones por internet de la Wikipedia, en montones de libros de diseño, etc., etc. Yo me he quedado con esa, por poner un ejemplo, ¿no? Al final una transacción es una unidad de trabajo que tiene diversas tareas dentro, pero que el resultado final debe ser que se ejecuten todas o ninguna. Y para que esto sea posible, se utiliza el teorema de ACID, que lo que nos viene a decir es las transacciones deben ser atómicas, es decir, que aunque haya diferentes operaciones dentro de una transacción, la transacción al final se tiene que tratar como un bloque completo, o se ejecuta o no se ejecuta. La consistencia, es decir, que está relacionada con el punto 1, si solamente se ejecutasen dos o tres operaciones de toda la transacción, mis datos podrían quedar inconsistentes porque no he realizado todo el círculo completo de lo que realmente quiero ejecutar. El nivel de isolation, que es lo que me dice es que, bueno, las transacciones al final no solo las voy a ejecutar yo, las van a ejecutar muchos usuarios, se van a ejecutar de forma concurrente, entonces de alguna manera tengo que tener un sistema que me permita que la ejecución de mi transacción no se vea afectada por las ejecuciones de otras transacciones que también están en ese momento realizándose. Y finalmente el nivel de durabilidad o de persistencia, que es que al final, después de que mi transacción se ejecute, los datos tienen que estar persistentes y los tengo que consultar y demás. Todo esto que en principio encaja y que en los sistemas relacionales funciona muy, muy bien, presenta algunos problemillas. ¿Qué problemas presenta así principalmente? Primero el de escalabilidad. Escalar un sistema de base de datos relacional no es sencillo, hay que disponer de una infraestructura determinada en la que tenemos que hacer una serie de cuestiones para replicación de datos, tener en cuenta un montón de cosas y no es sencillo, ¿de acuerdo? Después el uso inadecuado o indebido de esas bases de datos. No sé si vosotros lo habréis hecho o no, yo sí, a lo mejor soy muy cafre, pero sí que me he encontrado en muchos sitios e incluso alguna vez ha salido de mí mismo utilizar, por ejemplo, bases de datos de SQL sin tener el motor de JSON activado para guardar un JSON directamente en una tabla o para almacenar pares de clave valor, sin que eso sea lo más óptimo, porque realmente estamos hablando de un motor de base de datos que es relacional. Entonces, si ya estoy metiendo un dato que no es relacional y que no está tipado y que ya estoy utilizando de una manera un poquito extraña, es para pensarlo, ¿vale? Y luego los dos puntos siguientes que están bastante relacionados, que son los nuevos escenarios y el tema de los datos, ¿no? O sea, ahora tenemos cuestiones en las que necesitamos que los datos estén disponibles durante muchísimo más tiempo, accesibles desde diferentes partes del mundo, además la ingesta de datos cada vez es mayor, cualquier dispositivo genera datos y es susceptible de que estos se guarden y los queramos procesar. La película ha cambiado por completo, entonces son nuevos problemas para los que tenemos que encontrar nuevas soluciones porque hasta ahora con lo que teníamos no nos valía, ¿de acuerdo? Eso nos lleva a una gran expansión de esos datos, ¿no? Los datos crecen y de una manera casi descontrolada y tenemos que ponerle un límite a eso. Esa explosión nos lleva, como he comentado, a desarrollar nuevas soluciones y aquí surgen las bases de datos no SQL. No SQL no significa que no utilice SQL, es más bien un not only SQL, no todo es SQL. Lo podemos utilizar, pero también podemos llegar a otras aproximaciones, ¿de acuerdo? Y aquí entra en juego el teorema de CAP, que ya no es ACID. El teorema de CAP lo que dice es que se definen tres grandes características de los sistemas de bases de datos, como son la consistencia, es decir, que cuando yo consulto un dato, ese dato tiene que ser el último valor y todo el mundo tiene que ver ese mismo valor, esté donde esté y sea cuando sea que lo consulte. El tema de la disponibilidad, que lo que me permite es operar aunque se produzcan fallos en los nodos, o sea, tienen que estar disponibles los datos. Y el tema de la tolerancia al particionado. Yo no quiero tener una base de datos replicada exactamente igual en ocho nodos o diez, sino que la quiero particionar, quiero poder disgregarla en diferentes lugares. Y lo que viene a decir el teorema de CAP es que al final no podemos disponer, por eso hay aquí como un agujero negro en el centro, no podemos disponer de un sistema que nos cubra las tres cuestiones de una manera perfecta. Siempre va a haber alguna pérdida en alguna de las secciones. Entonces, las bases de datos que hay se agrupan en base a dos características. Las que te aportan mucha consistencia y mucha disponibilidad son difíciles de que acepten la tolerancia a la partición y aquí tenemos bases de datos que casan más con las tradicionales, como he hablado antes, el MySQL, el SQL Server, etc. Por otro lado, tenemos las que sí que nos aportan consistencia y tolerancia al particionado, pero la disponibilidad, pues, pecan un poco en ella. Tienen que tener otros sistemas por detrás, pero ya no son tan óptimos como, por ejemplo, los relacionales. Aquí tendríamos a MongoDB, a Redis, que, bueno, si habéis utilizado Redis, generalmente se utiliza como cache distribuida, pero realmente es una base de datos de clave valor y que está muy optimizada. Y por otro lado, tenemos los que te dan muchísima disponibilidad y que tienen la tolerancia al particionado, pero tienen un problema, esperemos si realmente eso es un problema, ¿no?, con la consistencia, que no todo el mundo va a obtener exactamente el último dato, el último valor que se ha insertado en la base de datos. Y ahí tenemos un poco las, por ejemplo, Cassandra, React, CoachDB, hay muchas más, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, lo que sería ideal, o estaría muy bien, es tener una capa de abstracción, si cabe, por encima de todo esto, que nos permita, por un lado, elegir con qué motor de base de datos quiero interactuar, si un MongoDB, si un SQL, cuál es el que quiero, y además, si me permitiese, si imaginásemos un punto aquí dentro, hacia dónde quiero que ese punto se incline más, si quiero que vaya más hacia la parte de AP, si quiero más que me aporte un poquito más de consistencia, o sea, que me permita un poco gestionar hacia qué es a lo que me quiero ir y qué es lo que realmente me aporta más valor a mi solución, ¿de acuerdo? Que me dé flexibilidad, que me aporte flexibilidad. Con este concepto, con esta idea, es cuando nace CosmosDB, cuando nace el Cosmos, ¿de acuerdo? En el año 2010, dentro de Microsoft, se encuentran con que tienen un problema muy recurrente, y es que cada vez que forman un equipo con un conjunto de personas en diferentes partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etc., a trabajar sobre un mismo producto, en este caso creo que era sobre Office 365, se encontraban con que en esa región se tenían que replicar todo el modelo de datos, se tenían que replicar un montón de herramientas, etc., y eso les costaba un montón de tiempo, y lo que querían hacer es, de alguna manera, tener una herramienta que les permitiese replicar todos sus modelos de datos sin tener que pasar un mes o dos meses y que la gente siguiera viendo que no tenía realmente todo lo que necesitaba. Entonces se crea un proyecto, que es el Project Florence, porque casi siempre el micro utilizan el nombre de ciudades, ciudades molonas, porque nunca ha visto un Project Mata las Cañas, por ejemplo, no es el que no les mola. Y entonces empezaron a dar salida a esos problemas. En el año 2015, como ya la solución que habían adoptado, este producto interno, veían que era reutilizable y que creían que les iba a aportar bastante a la comunidad y que otras personas se encontrarían con esos mismos problemas, desgajaron parte de ese código y lo publicaron en Azure, y lo publicaron bajo el nombre de DocumentDB, que no era más que una base de datos orientada a la gestión documental, con intercambio de Jasons y documentos, pero con capacidades de escalabilidad. Y siguiendo trabajando sobre ese concepto, pensaron lo que he comentado en la slide anterior, de, vale, aquí lo que pasa es que estamos obligando a la gente a que siempre tenga que usar DocumentDB, pero estaría muy bien que pudiéramos utilizar otras bases de datos, como MongoDB, que en el mundo del NoSQL es como la estrella, o Redis, o Cassandra, o Gremlin, que me permite hacer gestión de grafos. Entonces, empezaron a hacer más esfuerzo sobre ello y al final, en 2017, lanzaron el producto de CosmosDB. La gente que tenía una cuenta de DocumentDB pasó a tener la de CosmosDB, no hubo ningún problema, en principio, en la migración de ese producto y disponían de muchas más características de escalabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es CosmosDB? ¿Qué podemos decir que es CosmosDB? Bueno, pues CosmosDB es todo eso. Es una base de datos, multilinguaje, multimodelo, porque puedo elegir todos estos modelos de bases de datos para poder trabajar con ella. Puedo almacenar los datos en diferentes formatos, en Key Value, documentos, grafos, etcétera, etcétera, y además tiene unas capacidades de escalabilidad bestiales y una latencia muy, muy baja, que ahora veremos cómo van fluctuando entre unas a otras. ¿Características fundamentales que tiene CosmosDB? Pues bueno, algunas ya las he comentado. Intercambio de documentos en formato JSON, aunque sean Key Values, o sean documentos, o sean grafos, al final se expresan dentro como JSON, que luego hay una transformación interna, el modelo interno que tenga MongoDB o el modelo de datos que hayamos elegido. La característica más fundamental, la georreplicación a golpe de clic, al final, luego lo vais a ver en una pequeña demo que quiero hacer, tienes un mapa del mundo con todos los nodos disponibles de CosmosDB y tú puedes decir, ahora quiero que me levantes un nodo, el nodo de escritura que yo tengo base es en Europa, quiero que me levantes otro en Japón, o quiero que me levantes otro en la India. Y te levanta el nodo, te lo aprovisiona, y toda la infraestructura que necesitas, más toda la lógica del cableado interno de la replicación de datos, tú eres totalmente agnóstico a eso. Él ya se encarga de hacer esa replicación de datos al nodo que necesites. Además, otra de las características, la tercera es, que puedes provocar fallos en los nodos de manera manual, automática. Tú puedes entrar en el portal y decir, quiero que el nodo de Japón ahora mismo se caiga. Y entonces, él se encarga de tirarte ese nodo abajo y saber que el nodo de escritura te lo tiene que levantar en otro sitio. Lo puedes hacer de manera manual, diciéndole, quiero que se caiga ahora y el nodo que me vayas a levantar de réplica sea el de la India, por ejemplo, pero también lo puedes hacer automatizado, con lo cual te puedes hacer incluso test, que esto lo hace mucho Netflix, de apago ocho nodos o tres nodos y veo a ver qué pasa, a ver si el sistema funciona o no. O sea, ellos se hacen sus propios ataques de denegación del servicio. ¿De qué pasaría si se caen tres nodos? ¿Qué pasaría si en Japón hay un maremoto y igual que se fue a tomar por culo la sección de Fukushima, se me va el clúster que tengo allí? ¿Sigo dando servicio o no sigo dando servicio? Porque esas cosas pasan, o sea, son muy... No pasan todos los días, ¿no? Pero que un tsunami se te puede llevar un CPD por delante y dices, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Me tiro ocho meses hasta que recupere toda esa información y lo levante? Pues si tienes sistemas de este tipo, porque tu información es muy importante y dar servicio a tus usuarios es súper importante, esto te lo resuelve, ¿vale? También hablamos de latencia. Hay un SLA del 99,9% en el que te asegura que hay menos de 10 microsegundos en las lecturas y menos de 15 en las escrituras. Esto os recomiendo que entréis en este link porque hay un mogollón de lectura y mogollón de libros acerca de cómo ese SLA dentro de esto varía en función al nivel de consistencia que has elegido, el nivel del throughput que has seleccionado, etcétera, 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 ¿de acuerdo? El throughput desde el inicio es que cuando tú te aprovisionas una cuenta nueva y creas una nueva base de datos le tienes que decir cuántos throughput vas a querer. Para esto también hay una calculadora en la que te dice, pues mira, si tus documentos son de aproximadamente 10K y esperas tener una interacción de subidas, bajadas, escrituras de documentos de 10.000 por segundo, te recomiendo que el throughput que pongas sea de 40 o de 50. Al final es un número, son las RUs famosas estas que se utilizan en todo ASUS, unidades de renderizado y de procesamiento, pero hay una calculadora que te da un smell ahí un poquito de qué es lo que necesito para que no vayas a ciegas y pongas 400.000 y estés tirando el dinero. EsaSAService, es decir, no me la puedo instalar on-premise, esto es un servicio que está en la nube de Azure y que no me lo puedo instalar, no puedo tener un servidor de Cosmos, no es posible, tiene que ser un servicio. Tiene múltiples niveles de coherencia, que veremos más adelante, y tiene autoindexado por defecto, cuando yo subo mis documentos o los grafos o lo que sea, por defecto los autoindexa. ¿Puedo modificar ese índice? Por supuesto, pero ya por defecto lo tiene autoindexado para que las búsquedas, este SLA, pues te lo pueda proveer, porque si no sería imposible. Lo que he comentado antes de multimodelo y multilinguaje, estos son todos los lenguajes con los que yo puedo utilizar para conectarme con todos estos modelos de datos. Tengo SQL API, aunque ahora lo han cambiado, en SQL API, en esta foto está bien, pero mañana puede ser otro, de hecho ya es otro, se llama CoreSQL, y hace una semana era otro. Parece que no le encuentran un nombre muy apropiado a lo que quieren poner, porque SQL parece que hace referencia al producto de Microsoft SQL Server, y la gente como que se lía, entonces no terminan de afinar mucho con ese nombre, ha cambiado bastante. Tenemos la API de MongoDB, tenemos la API de Gremlin, tenemos el Table Storage, también puedo poner un Cosmos DB por encima de un Table Storage para poder gestionarlo, y Cassandra, y los que están por venir, en otras slides anteriores los he puesto, en la que se veía como una parte del mundo, ponía on the future, porque puede haber más, seguramente integren más modelos. Y este es un poco el matching que hay entre lenguajes de programación y modelos, al final con Python podría utilizar la API de Gremlin de Cosmos DB para poder gestionar mi aplicación, o sea que no nos estamos atando solamente al mundo de .NET, que parece que si hablamos de Cosmos DB, ya solo es .NET, no, puedo utilizar cualquier lenguaje de programación, esto es bastante abierto. La coherencia, ¿no?, la coherencia de datos. Tradicionalmente siempre hemos hablado de, bueno, como definición de coherencia, digamos que lo que necesitamos es que establezcamos una lógica para que los datos que tengo replicados por toda mi infraestructura al final sean coherentes, ¿no?, al final tenga la misma información. Tradicionalmente siempre se ha hablado como de dos tipos de coherencia, la coherencia fuerte, que es la que conocemos todos, de yo escribo un dato y hasta que ese dato realmente no esté en todas las réplicas que yo he configurado, no se libera, con lo cual no es consultable, te aporta mucha consistencia, pero la escalabilidad, pues es nefasta. Y por otro lado estaba el eventual, que es el que está en el otro extremo, que, vale, yo no te aseguro que estés leyendo el último valor de ese dato, pero, claro, hay una distancia muy grande entre esas dos aproximaciones. Y en Cosmos DB al final tenemos las cinco, ¿de acuerdo?, estas cinco. Cuanto más hacia la derecha nos vamos, tenemos menor latencia, más disponibilidad y mejor escalabilidad. Pero no olvidemos que la consistencia del dato no va a ser exactamente igual. Puede ser que estemos leyendo un valor que no sea el último y haya cambiado. Y veremos que esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. Puede ser que el contexto de nuestra aplicación o lo que nosotros necesitemos, realmente no necesitemos asegurar que sea el último valor exacto, ¿de acuerdo? Hay escenario. Coherencia de tipo fuerte. Es la más conocida, es la que hemos utilizado siempre en los sistemas de base de datos tradicionales. Yo lanzo un dato, se escribe, hasta que todas las réplicas no lo tengan, no lo libero. Es el nivel de consistencia máximo que disponemos en Cosmos DB. Es el que menos rendimiento nos aporta, porque al final tiene que hacer llamadas extra para verificar que todos los nodos tienen ese valor y no liberarlo y demás. Y, aunque he puesto aquí que no permita asociar más de una región, sí que ahora hay una característica en preview que te permite hasta dos regiones. Siempre que sean dos regiones de tipo North-West o East. Es decir, los nodos, al final, los tenemos repartidos en North Europe y West Europe. En Japón está Japan East y Japan West. Siempre que hay una región en la que tengamos dos nodos que sean muy cercanos, sí que nos va a permitir, en modo preview, asociar más de una región. Pero si queremos asociar en modo fuerte un nodo de Europa y un nodo de Japón, no nos va a dejar hacerlo, no lo permite. El gráfico este que veis aquí a continuación, cuando entras en Cosmos DB y te vas a la zona de niveles de coherencia, aparece un GIF, que es este de las notas musicales, en el que te va explicando un poco, de una forma visual, que la verdad es que me parece bastante útil, qué es lo que vas a obtener. Si en el nodo europeo escribo un dato y luego lo quiero consultar desde ese nodo o cualquier otro con la coherencia de tipo fuerte, siempre me asegura que el dato que he escrito es el que voy a leer. Este es el más fuerte, el más tradicional, y es el que siempre se ha usado en bases de datos relacionales. Más tipos, el bounded stateless o obsolescencia limitada. Este lo que me permite es establecer o bien un lapso de tiempo o bien un número de versiones en las que ha cambiado ese documento. Y lo que me asegura es que el dato que yo estoy leyendo no ha cambiado, ha podido cambiar en ese lapso de tiempo, pero no más allá. Por ejemplo, si yo configuro que el lapso de obsolescencia es de una hora y leo un dato, lo que me viene a decir es, este dato que te estoy devolviendo ha podido cambiar su valor en la última hora, pero no más allá de esa hora. Más allá, estoy seguro que es el valor que te estoy dando aquí. Antes de que estuviera en preview, el que os he comentado anteriormente, de coherencia fuerte, lo que se hacía era que cuando yo necesito una coherencia bastante fuerte, pero necesito que haya más de un nodo de Azure de Cosmos DB, lo que hacía era, lo levantaba en dos y configuraba el bounded stateless con una hora o con media hora o con 15 minutos, con lo cual me permitía tener una coherencia cercana a la fuerte, con un lapso de tiempo muy pequeñito y además en dos o más regiones. Entonces, las lecturas van por detrás de las escrituras. Aquí, como veis, el lapso de tiempo máximo que he marcado es este. Entonces, cuando yo grabo un dato y lo leo, me dice que el valor que me está devolviendo puede ser que en este lapso de tiempo haya cambiado. De hecho, ha cambiado. De hecho, ha tenido estos otros valores. Pero más allá de ese lapso de tiempo, te aseguro que el valor que estás leyendo más allá de ese lapso de tiempo no va a haber cambiado. Tiene mejor rendimiento que el fuerte, obviamente, y te permite más de una región. El siguiente sería el de coherencia de sesión, que este tenemos que pensar que es como el de una sesión de una web. Es el nivel de coherencia predeterminado, porque después de varios estudios han determinado que la mayoría de las aplicaciones que estamos desarrollando actualmente por su idiosincrasia y por a lo que nos referimos y queremos obtener con ella, este sería el nivel que nos valdría. Es bastante más óptimo que los dos anteriores. Te asegura que la última versión del dato requerido de nuestra sesión, o sea, si el dato dentro de nuestra sesión ha cambiado, me va a devolver la última versión. Pero si el dato ha cambiado dentro de otra sesión distinta, de otro usuario, puede ser que no me esté devolviendo la última versión de ese dato. Aquí lo que te permite es que cuando, programáticamente me refiero, es que cuando tú grabas un valor te puede devolver un token de sesión y ese token de sesión te lo puedes guardar y distribuirlo a otra aplicación o a otro usuario para asegurarte que esa persona, cuando vaya a leer ese dato, va a obtener el mismo valor que tú escribiste. O sea, que puedes distribuir la sesión de esa manera. Como he comentado, menor consistencia que el fuerte, pero te da mejor rendimiento en las escrituras y sobre todo en las lecturas. Quedan dos, que sería el de prefijo consistente, las lecturas se realizan en base a escrituras ordenadas y en ausencia de nuevas escrituras las lecturas serán consistentes. ¿Cómo se explica este? Pues imaginar, por ejemplo, que estáis viendo un partido de fútbol que va a quedar 3-1 y el marcador, ¿no?, fructúa, sería 1-0, 1-1, 2-1 y 3-1. Entonces imagínate que estás en la cocina, hay una cerveza o lo que sea y la tele la tienes en el salón porque estás cocinando o lo que sea y de vez en cuando te asomas al salón para ver cómo va el partido. Siempre que tú te asomes vas a obtener un dato, que es el resultado, pero el resultado siempre te va a llegar ordenado. O sea, tú te asomarás una vez y verás 1-0, te irás a la cocina otro rato, estarás ahí tomándote una cerveza o lo que sea, vuelves y verás un 1-1, pero no vas a ver un 3-1 porque va ordenado. Si te vuelves a ir a la cocina, vuelves otra vez, al final obtendrás un 2-1. Y al final del todo, cuando ya no haya más escrituras, las lecturas son consistentes. Es decir, cuando ya haya acabado el partido, cuando yo, por mucho que me asome, el marcador ya no va a cambiar porque ya no hay más escrituras, con lo cual al final acaba siendo consistente. Y el de eventual es exactamente igual que el anterior, pero utilizando el mismo ejemplo, aquí las lecturas no son ordenadas. Es decir, yo podría asomarme y ver un 3-1, volverme a la cocina, volver y tener un 1-0, por ejemplo. Las lecturas ya no son ordenadas. Aquí en el gráfico se ve bastante clara de que yo en este momento leo este valor y me devuelve este, pero en el mismo instante desde otra zona han pedido el mismo valor y le ha devuelto otro distinto porque ha cambiado. O sea, no va ordenada las lecturas. Este es el que mayor, máximo rendimiento produce en las lecturas y en las escrituras, pero es el que menos consistencia tiene en el sentido de que el dato que estoy leyendo no me asegura que sea el último. Al final acabará siendo consistente cuando ya no haya más escrituras, igual que el caso anterior, cuando el partido ha acabado, al final acabaré leyendo y acabaré leyendo un 3-1 en todos los sitios porque ya no hay más escrituras. ¿Cómo elegir estos niveles de coherencia? Pues bueno, luego más adelante sí que comento en función de qué es lo que necesites o no. Imaginemos, nivel de coherencia eventual, Twitter. Yo entro en mi timeline y de verdad Twitter me tiene que asegurar que estoy leyendo exactamente los últimos tweets que ha escrito un tío que sigo en Japón o uno que está en Nepal o prefiere decir, bueno, yo te muestro un timeline de tweets, igual no es tan ordenado realmente en el tiempo, pero tú vas a ver tu timeline, vas a ver información, vas a ver cosas que te gustan a las que estás suscrito y ya te lo iré actualizando cuando pueda. Y no hace falta ni que sea de manera ordenada porque puede ser que te procese un tweet antes que otro y no va a pasar nada para ti, no va a cambiar. O sea, te estoy dando servicio, tengo muchísima escalabilidad y no necesito que realmente tenga que aportar el último dato porque al usuario no le es bloqueante. Vámonos al otro extremo, soy un broker de bolsa, no puedo tener la consistencia eventual, no puede ser que me estés dando un valor de bolsa y me digas, oye, no te aseguro que este sea el último, hostia, y entonces cómo sé si tengo que comprar o vender acciones. Pues ahí lo que necesitas es un nivel de consistencia fuerte porque tienes que asegurarme que el valor que me estás dando es el último, porque como no sea el último, o sea, para mí es clave. Entonces, ¿cuál elegir? ¿Es uno mejor que otro? Pues es uno mejor que otro dependiendo de cuáles son las necesidades de tu aplicación. Si quieres escalar mucho, si quieres que sea eventual porque no te importa, pero si necesitas que sea fuerte, etc. Demo, muy pequeñita y bastante sencilla. Portal de Azure, voy a intentar ampliar todo lo que pueda, no sé si así más o menos se ve, los del fondo, sí, más o menos. Vale, aprovisionar una cuenta de Azure es bastante sencillo, es simplemente crear recurso, nueva cuenta de Azure, te va a pedir en qué grupo de recursos lo quieres crear y te va a pedir si quieres georreplicación, esto que os he comentado en preview, de, oye, si quieres fuerte, ya vete diciéndomelo y te hago un pairing entre uno y el otro, ¿de acuerdo? Te crea la aplicación. Lo primero que nos vamos a encontrar en el overview, aparte de los datos de conexión y demás, te va a salir un mapa del mundo en el que te va a decir dónde está tu nodo de escritura y si tienes más nodos configurados. Si hacemos clic aquí sobre el mapita, pues esto es lo que nos permite, nos va a decir, oye, mira, regiones de escritura, yo en mi caso me he levantado una región de escritura en North Europe y regiones de lectura, lo que le he dicho es, oye, en Japan East, levántame una nueva. Podría, simplemente a golpe de clic, quiero levantar otra aquí, quiero levantar otra aquí y quiero levantar otra aquí. Le daría a Save, y esto evidentemente no es instantáneo, tarda un rato, lo que va haciendo es, en cada uno de esos nodos, me va a provisionar una nueva instancia de mi base de datos. En este caso elegí SQL API. Cuando creas la... Se me ha olvidado decirlo antes, cuando creas la instancia de CosmosDB, además de decirle el nombre y la región, le tienes que decir cuál es el modelo de datos con el que vas a trabajar. Si quieres MongoDB, si quieres SQL API y demás. Ahora mismo la asociación es así, un modelo de datos, una cuenta de CosmosDB. Si quisiera ahora en vez de SQL API y CosmosDB, tengo que generar otra cuenta distinta. Lo que os decía, grabo, me lo va a levantar y la replicación de datos me la va a montar por debajo. Sí, porque como levante tantos nodos, igual me quedo sin dinero. Es importante luego, al terminar estas pruebas y demás, apagar las máquinas o borrar los recursos, porque si no, esto... Llegas al cómic del año que viene y dices, venga, voy a hacer un... Ostras, ahí va, que tengo aquí una factura de 4.000 euros que no he pagado porque en el cómic anterior se me olvidó. Y a los speakers no nos pagan eso, ya os lo aseguro. Vale, el nivel de consistencia por defecto, lo que os comentaba, cuando lo creas por defecto, te crea el de sesión, pero tú puedes migrar al que desees. Este es el gif que os comentaba, de las notas musicales, y simplemente se hace el click, le das al save y te cambia a ese nuevo nodo, ¿vale? Las claves, muy importantes. Aquí tienes el acceso a claves primarias y demás. No me importa que se esté grabando esto, luego lo eliminaré, con lo cual espero que no me podáis suplantar las primary keys, ¿vale? Y nada, luego, en los quick start, bastante interesantes, tenemos varios lenguajes, ¿vale? Para comenzar, .NET Full Framework, .NET Core, Xamarin, Java, Node.js y Python. Y básicamente son tres pasos. Uno, agregar una colección que te crea una nueva base de datos con una nueva colección dentro, con una serie de campos, de ítems de ejemplo, y te puedes descargar una aplicacióncita pequeñita en la que interacciona con eso. Lo único que tienes que hacer es entrar, poner tus cadenas de conexión, pruebas, y ya lo tienes listo, ¿de acuerdo? Y luego tiene un montón de cosas más, ¿vale? El Data Explorer nos permite explorar las diferentes bases de datos que tenemos, por ejemplo, yo aquí tengo una que se llama To-Do List, dentro una colección de ítems, y dentro puedo ir viendo todos los ítems que tengo, ¿vale? En este caso, ya he puesto cuatro de ejemplo, pero incluso puedes hacer queries con SQL, puedes hacer procedimientos almacenados, bueno, las opciones son muchas, y depende también un poco de cuál es el motor de base de datos que hayas elegido, ¿de acuerdo? Poco más, hay muchísimas opciones aquí. La demo que he hecho básicamente ha sido bajarme un Quick Start de NetCore, he configurado las cadenas de conexión, dentro de, por ejemplo, aquí una clase de repositorio que tengo para mostrar los ítems, ¿vale? Lo que hago es inicializar una serie de políticas de conexión, esto lo que nos sirve es para darle mayor o menor performance a la hora de conectarme, si me ofrece dos modos, que es el modo Gateway y el modo Direct, y el tipo de protocolo, si puede ser HTTPS o TCP. Por poneros un ejemplo, yo todas las pruebas que he estado haciendo estos días las tenía configuradas como Direct y TCP, pero cuando he venido esta mañana a hacer las pruebas aquí con la Wi-Fi me he encontrado que no puedo conectarme al puerto 443 de Azure con este tipo de conexión, con lo cual las he tenido que cambiar a Gateway y con HTTPS, porque si no, no era capaz de tener conexión con los servicios, ¿de acuerdo? Además, le puedes agregar una serie de políticas como que es la preferencia a la localización a la que yo me quiero conectar. Esto es importante para dar un poco la demo que os quería comentar. Yo lo que he hecho ha sido levantarme un web app de Azure en North Europe y otro web app de Azure en Japan East y la misma aplicación la he levantado en los dos sitios, lo único que he cambiado ha sido esta política de conexión. A una le he dicho que su localización preferida sea North Europe y a la otra le he dicho que su localización preferida sea Japan, con lo cual cada una se conecta a uno de esos nodos. Una se conectará al de North Europe que es de lectura y escritura y la otra solamente se conectará al de Japón. Y lo que quiero ver aquí es como lo que os quiero demostrar con esto es como yo cambiando un dato conectándome al nodo de Europa por debajo hace la replicación casi instantáneamente y cuando actualizo la misma web que está tirando del nodo de Japón veo ese dato actualizado. O sea, me hubiera encantado hacer una demo en la que pudiéramos ver lecturas secuenciales y demás pero el volumen de datos que se necesita para poder hacer eso es bastante grande. Con un dato simple de cambio y un dato y me espero a que esté en el otro lado no se puede conseguir. Se necesita un volumen de datos muy muy grande y no me daba tiempo a montar aquí una demo de generación de un montón de telemetría porque igual ya hubiera molado más con IoT un cacharro que con un sensor sí que genera más telemetría y entonces podríamos verlo pero no ha podido ser. Simplemente abro la base de datos y demás como os he comentado lo he publicado en dos sitios esta web app está tirando en North Europe y esta otra está tirando en Japan East para no engañaros de acuerdo aquí tengo los app services este es el de Japan East y este es el de North Europe y están configurados en dos app services diferentes este está tirando de un servicio que está en Japón y este es el que está tirando viene ahí el valor por defecto pero es el que está tirando en North Europe entonces aunque la wifi va un poquito regulera de acuerdo si esta web me muestra una lista de tareas por realizar cuando yo la edito y completo una desaparece directamente de aquí de acuerdo cuando me viniera aquí al actualizar debería de pasar exactamente lo mismo entonces si yo edito por ejemplo esta y vamos a ver porque es lo que os comento la wifi va un poquito regular vale si no vais a tener que confiar en mi palabra voy vale un poquito menos ahí vale la digo que la quiero completar y la salvo ya me ha desaparecido aquí pero si me voy a la parte de Japón y actualizo va a tardar un poquito vale esto con una conexión más decente veréis que es que es instantáneo de verdad que es en un ha desaparecido la primera vale aquí ha tardado un poco más pero os aseguro que es instantáneo que es actualizar en una y irte al otro nodo y ya tienes el dato replicado y acabas de ver como te ha replicado un dato desde un nodo que está en el otro extremo del mundo y no has tenido que hacer absolutamente nada por debajo no te has olvidado de infraestructura transacciones distribuidas réplicas cuando uno está activo cuando otro no etcétera para concluir vuelvo otra vez a las diapositivas y hablo un poco aquí de la elección lo que os he comentado antes ¿cuándo utilizar Azure Cosmos DB? pues básicamente bajo dos premisas una cuando tengo cuando requiero unos tiempos de respuesta muy muy reducidos y cuando quiero escalar rápido y globalmente si mi aplicación la va a utilizar 10 personas no te recomiendo que uses Cosmos DB si no requiero mucha escalabilidad no te recomiendo Cosmos DB hay otros muchos motores de base de datos y no necesitas montar toda esta parafernalia ¿vale? pero si vas a hacer una aplicación móvil que la van a descargar en cualquier parte del mundo y que crees que puedes morir de éxito te recomiendo Cosmos DB porque te da un montón de herramientas para poder replicar en cualquier zona del mundo verificar cómo está tu clúster tirar unos nodos levantar otros etcétera ¿escenarios en los que se está usando habitualmente? pues en escenarios de IoT en los que hay muchísimos datos y se utilizan para el almacenamiento y la ingesta de los datos en el mundo de e-commerce para almacenamiento de datos desestructurados un poco catálogos personas lugares productos como algo que no esté muy estructurado y que no tenga que estar relacionados unos con otros ¿vale? y donde se necesitan esquemas flexibles que se adaptan a cambios en la estructura de datos tema de gaming también para estadísticas de jugadores y porque requieren muy 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 baja latencia y luego después hablar un poco del coste ¿vale? el coste fluctúa en base a tres cuestiones las RUs que hemos establecido que como os he comentado tenéis ahí esa calculadora del capacity planner para saber cuáles son las que nos recomiendan o no el tipo de coherencia seleccionado aquí como ejemplo os comento que las de sesión prefijo consistente y eventual son ofrecen el doble de rendimiento que las de tipo fuerte y las de tipo obsolescencia limitada para el mismo las idénticas RUs para RUs exactamente es igual y por el número de réplicas y regiones si solamente tengo una región pues no hay problema si tengo 8 pues estoy pagando por lecturas y escrituras en 8 más todo el tema de replicación y demás la gran pregunta de todo esto ¿es caro? pues como buen consultor os diré que depende depende de lo que vayas a hacer si tu aplicación no requiere una gran escalabilidad pues si va a ser carísimo si lo que necesitas es poderte aislar de montar una infraestructura de servidores tener implicado un equipo de infra que gestione todas las transacciones distribuidas a ver cuando tienes que levantarlo o no tener la capacidad de hacer los manual failovers ver cuando un nodo que está como esclavo se levanta como principal cuando otro se cae todo eso cuesta mucho dinero todo eso cuesta mucho tiempo hacerlo y esto es un producto que te lo ofrece de una manera muy muy sencilla ¿vale? nada más si quieres preguntas pregunta 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 por allí pago por paso tiene que ser nuevo no puedes tener un MongoDB y decir y ahora le pongo el CosmosDB por encima de ese MongoDB no tienes que aprovisionarte el MongoDB dentro del CosmosDB y después tendrías que hacer un sistema de replicación de datos que en principio no hay demos por ahí de vídeos en los que dicen mira este es mi MongoDB este es mi MongoDB ahora me voy a crear un MongoDB nuevo en CosmosDB y ahora cojo y cambio la cadena de conexión de uno a otro porque replico los datos y funciona a la misma maravilla más preguntas por allí si yo tengo la duda de si todavía se está desarrollando en la aplicación que tú podías bancar y podías tener en el local en el desarrollo una base de datos por un DB para desarrollo ¿eso existe? o sea CosmosDB no lo vas a tener lo que vas a tener es un motor de SQL API o de MongoDB o de Casandra o de lo que sea pero CosmosDB como tal es que es más la capa de abstracción que hay por encima de todo eso que te permite replicar hacer todo ese tipo de infraestructuras eso es más lo que recibe el nombre de CosmosDB lo otro son motores de base de datos que si te puedes bajar hay aplicaciones por ahí que te lo simulan y demás ¿sabes el motor de COSDB? ¿perdón? ¿qué motor de COSDB? no lo sé no lo sé como te he dicho si que están trabajando que haya nuevas incorporaciones al catálogo de motores pero no sé te lo tendría que preguntar no sabría decirte ahora mismo ¿se puede cambiar el nivel de consistencia una vez que has creado una vez que has creado una vez que has creado sí esa es muy buena que no os lo he comentado el nivel de consistencia lo puedes cambiar en cualquier momento y se cambia a tres niveles lo puedes cambiar a nivel global es decir en esa web que hemos entrado lo puedes cambiar ahí a nivel global lo puedes cambiar a nivel de cliente es decir me vuelvo otra vez al código ¿vale? aquí cuando configuro mi cadena de conexión voy a ampliarlo un poco pero si no no se ve aquí creo recordar que era aquí en connection policy en default perdón en default es que no sé si era en este déjame mirar es que sé que a nivel de y si no igual era aquí o sea sé que se puede cambiar a tres niveles a nivel de cliente hay otro a nivel de cliente en el que lo puedes decir este cliente quiero que todas las operaciones que se realicen con él vayan con el nivel de consistencia eventual o el nivel de consistencia fuerte o el que quieras e incluso a nivel de operación o sea tú al realizar una operación de esta de un replace document o un read document y demás aquí también podrías poner nuevas opciones de new requesters options y le podrías decir aquí mi nivel de consistencia para esta operación quiero que solamente sea el nivel de consistencia de obsolescencia limitada porque este es el que me vale o sea que lo puedes trabajar a esos tres niveles y te da bastante flexibilidad no ahí lo que tendrías que hacerlo es con clientes es decir levanto una aplicación dentro de una región y ese cliente lo configuro para que tenga un nivel aunque por defecto sea el fuerte por ejemplo y luego configuro cada uno por regiones distribuyo mi aplicación en diferentes regiones tendrías que hacerlo así más preguntas ¿ya? bueno pues hasta aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos